Música 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 En la puerta de tu casa, ayúdame. Hay un puñal escondido en la puerta de tu casa, hay un puñal escondido para quitarte la vida a ti y a tu prometido. Para quitarte la vida a ti y a tu prometido. Música Música Ay, 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 no te juegues conmigo, a la bambina y a la llave, te puede costar la vida. Música 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 Música